Dios les bendiga en esta preciosa noche, les habla el pastor Ramón Castillo. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal Manas Extendidas Tocoa. Estamos muy alegres, muy contentos, muy felices esta noche, ya que nos ha llegado cajas de lo que es comida, ropa, diferentes cosas para poder entregar a personas que realmente necesitan. Estas ayudas vienen de Estados Unidos. Gracias, hermanos. Una persona muy cercana a la familia, familia de mi esposa, María Estelí. Ella hizo la labor de poder tocar puertas en Estados Unidos para poder recolectar víveres y enviarlos a Honduras. Se pudo recolectar la ayuda de muchos hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. Poder enviar lo que es ocho cajas, pero cajas grandes, donde viene de todo un poco. Ropa para niños, para adolescentes, para damas, para caballeros. Viene comida. Es una bendición completa, pero se va a distribuir en tres lugares. En el lugar de Jutiapa, en una aldea de Guarizama o Lancho. Y también se va a entregar la otra parte, que sería la tercera parte, en Tocoa. Pero como le repito a personas que fueron afectadas por el huracán Iota y Ieta. Y agradecemos infinitamente a la hermana María Estelí y a todos los que colaboraron en poder arreglar estas cajas, porque vienen bien ordenaditos todos, ¿verdad? Y la verdad que me impresiona la generosidad de muchas personas. Y gloria a Dios, porque eso es muy importante. Y también queremos compartir que vienen unas Biblias. Vamos a compartir unas Biblias para personas que no tienen Biblia. Y esas Biblias las manda la distribuidora Fuente de Vida, ¿verdad? Esta distribuidora envió estas Biblias a la hermana María Estelí. María Estelí las envió acá a Honduras. Las cajas aquí están en Honduras. Son ocho cajas y ya les vamos a mostrar el tamaño de las cajas. Vamos a tener un trabajo bien arduo. La verdad que mañana vamos a transmitir todo lo que se va, porque se van a abrir las cajas y se va a repartir por igual para los tres sectores. El sector de Jutiapa, el sector de Tocoa y el sector de DAD Guarizama, una aldea de Guarizama, cabeceras. Y así que les invitamos a que puedan compartir la transmisión. Estamos en Facebook Live y este video se va a retransmitir en el canal de Manos Extendidas Tocoa en YouTube. El fin de esto es poder ayudar a los que más necesitan. Y gloria al Señor porque personas han confiado. Y también vienen otras cajas en camino. Tenemos mucho trabajo en este mes. Viene de otro ministerio. También ayuda y gloria al Señor. Vamos a dar un poquito a cada quien. Así que esté pendiente. Esté pendiente porque mañana empezamos lo que es abrir las ocho cajas de ayuda. Así que estén pendientes. Y gloria al Señor porque estas personas han confiado en nosotros. Y gloria al Señor. Vamos a mostrar las cajas. Pueden ver las cajas. Miren el tamaño de las cajas. Este es el tamaño. Vienen bien, pero bien arregladas. Así es el tamaño de las cajas. Aquí viene ropa para niños, para jóvenes, para damas, para caballeros. Y también viene lo que es comida. Y gracias a las personas que han confiado en nosotros en poder llevar lo que es gloria al Señor. Así que estén pendientes. Mañana se van a abrir estas cajas y se va a poder dividir en tres partes. Y como les repito, una parte se va a distribuir en Jutiapa, la otra parte en Tocoa y la otra parte en Cabeceras, Guarizama o Lancho. Bueno, invitamos a que puedan compartir. Y repito, vienen también otras ayudas en camino. En breves días, tal vez una semana, pues vienen más ayudas. Y gloria al Señor, bendecimos el equipo de trabajo que estuvo lo que es ordenando bien esta ropa. Todas las personas que ayudaron a la hermana Estelí, María Estelí, porque muchas personas hasta se depelaron para poder hacer este trabajo. Y agradecemos a todas aquellas personas que fueron a la casa de donde la hermana Estelí para entregar la ayuda. Y estaremos transmitiendo a través de este canal, Manos Extendidas Tocoa, lo que es la forma en que se va a hacer todo este trabajo. Y cómo se va a entregar, a qué personas se va a entregar. Y gracias a Dios, gracias a Dios por este momento. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Agradecemos mucho a las personas que colaboraron y que pudieron sentir en su corazón Y enviar esa ayuda a la hermana María Estelí y a la hermana María Estelí a enviarla acá a Honduras Así que gracias y estén pendientes, bendiciones, bendiciones para todos Y cualquier consejo, cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga, usted lo puede hacer en un comentario O pueden llamarnos a mi teléfono al 504-3319-9551 Repito el número 504-3319-9551 Y también nos pueden llamar al 9866-9962 Repito al 504-9866-9962 Gloria al Señor por este momento Estamos transmitiendo para que pueda haber mayor transparencia Y puedan saber las personas especialmente que colaboraron Que envían esa ayuda que ya está aquí en Honduras y que se va a distribuir en tres lugares Repito, parte en Jutiapa, parte en Tocoa, parte en Cabeceras del municipio de Guarizama, Olancho ¿Verdad? Así que, gloria al Señor Y bendiciones para todos Saludes a Dios Amor Saludes Inmar Castellón Saludamos a Gloria Escobar También saludamos a Marco Mejía Saludamos a Antonio Rodríguez Rodríguez Saludamos a Antonio Rodríguez A Carmen Hernández Dice Yo quiero una Biblia cuando venga ¿Ok? ¿Está bien? Se la vamos a entregar, hermana ¿Verdad? Usted no tiene una Biblia Se la vamos a entregar Saludes a Nery Argueta A Olman Banegas Saludes hermano Saludes a Ivete González A Kevin Orellana Gracias a todos los que están pendientes de la transmisión Dios les bendiga Dios les bendiga Así es, así es Este Así están las cosas Están las cajas, miren A ver Gloria al Señor Así que Saludes, saludes a todos Y Bendiciones Bendiciones Adelante, adelante Y Gloria al Señor Estamos para servir Y Bendecimos a todos ¿Verdad? A todos Desde aquí Desde Honduras Saludamos A cada uno de ustedes ¿Verdad? Bendiciones Bendiciones Actívese 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 Gloria al Señor Que bien, que bien Si, así es Así es La bendición llegó ¿Verdad? A cada uno de ustedes A cada uno de ustedes A cada uno de ustedes